Ya es miércoles de tecnología en el canal, muchas gracias por haber regresado, estoy seguro que este video te va a gustar porque voy a hablar de una comparativa entre dos bandas que muchas personas me han estado preguntando. Así es, me puse a usar al mismo tiempo la Xiaomi Mi Band 4 y la Honor Band 5. Todo esto con la intención de poderte pasar una experiencia y una opinión completamente real sobre qué ofrece y qué no ofrece cada una de estas bandas. Se han convertido en dos gadgets muy atractivos porque el precio es súper accesible. Te recomiendo que veas este video porque por menos de $800 podrás dar el primer paso con estos gadgets tecnológicos. ¿Pero cuál de los dos escoger? Empecemos con este video para que te pueda explicar las diferencias. Yo soy Charlie P, comenzamos. Antes de continuar me va a ayudar muchísimo que te suscribas al canal para que puedas seguir creciendo y pueda llevar la tecnología a más personas. Con este lenguaje así real, sin complicaciones para que la puedas entender fácil y rápido. Pero bueno, ¿qué te parece si comenzamos con el apartado de diseño? Sé que para algunas personas puede parecer más atractiva la Xiaomi y para otras la Honor. De hecho, aunque el display es muy similar, sí hay una diferencia a la vista entre estos dos productos porque la Xiaomi tiene una cajita un poco más ovalada. Mientras que la de Honor es un poquito más rectangular. Ambas tienen un pequeño circulito en la parte de abajo que es la que funciona como botón de Home. Es decir, el área táctil en donde vas a tocar cada vez que quieres regresar a la pantalla principal de esta banda inteligente. Digamos que el modelo convencional de estas dos bandas es diferente porque la de la Xiaomi es negra pero con un material de plástico completamente liso. Mientras que la de la Honor tiene texturas con rayas a lo largo de la correa. En cuanto al broche, no te preocupes porque aunque son distintos, ambos son completamente seguros. Esto es súper importante porque a mí ya me tocó probar en años anteriores otros relojes inteligentes que al estar medio flojo este seguro, pues se me caía a cada rato. Incluso en alguna ocasión llegué a perder uno en un taxi porque se jaló con una mochila que traía y ya, ahí quedó. Pero en este caso, no tuve ningún problema de que se zafaran. Es importante mencionar que ambas bandas se pueden personalizar. Si te das cuenta, le puedes quitar la cajita a la Xiaomi. Esto es con la intención de que después tú le puedas poner bandas de otros colores o de otros materiales para que no se vea tan deportivo y le puedas dar un toque un poquito más casual, más formal. De la misma forma, Honor cuenta con varios colores. Así que tú le puedes comprar los accesorios por aparte después para que combine más con tu estilo. Lo que sí creo que es importante destacar es que actualmente Xiaomi tiene una mayor oferta de accesorios tanto por colores como por materiales en internet. Es una realidad que la banda de Xiaomi es un poco más popular que la de Honor. Esto quiere decir que en el mercado mexicano vas a poder encontrar mayor variedad de accesorios. Algo importante a mencionar respecto al diseño es que los cargadores son poco convencionales. Es decir, este tipo de gadgets no se cargan de la misma forma en la que cargas un smartphone. Cada una de estas bandas viene con un cargador especial. Así que lo tienes que cuidar bien porque no es lo mismo que conseguir un USB-C de repuesto. Pero no te preocupes que la batería tampoco es un problema porque no se les acaba a cada rato. Pero de esto te voy a platicar un poquito más a detalle después. Otra cosa importante es que ambas bandas son resistentes al agua. Y no solamente resistentes al agua salpicaduras, sino que se pueden sumergir. Esto quiere decir que con ella puesta te puedes meter a bañar, te puedes lavar las manos, te puedes meter a nadar. De hecho son tan resistentes que si tú practicas algún deporte acuático no te tienes que preocupar por la pulsera. El siguiente apartado que quiero que tengas en cuenta es el de la pantalla. Y en esto son muy similares en cuestiones técnicas, ya que ambas tienen exactamente el mismo tamaño y las dos utilizan un display AMOLED. Las pantallas AMOLED generalmente llaman la atención porque los colores que transmiten son muy vívidos. Por lo cual a la vista se ven muy atractivos. Pero no solo eso, otra característica atractiva de los displays AMOLED es el hecho de que tienen una mejor optimización de energía. Por lo cual no jalan tanta batería. Entonces ahí podríamos decir que hay un empate porque las dos bandas utilizan el mismo tipo de display. El nivel de brillo de las dos bandas también es muy bueno. Y esto es importante porque cuando estás bajo la luz intensa del sol, hay algunas pantallas de relojes y de bandas inteligentes que no se ven tan bien. Una diferencia importante es la personalización de esta pantalla. Tanto en la Honor como en la Xiaomi puedes encontrar diferentes opciones de personalización para darle el toque que más te guste a esta pantalla, digamos, principal. Como ya te comentaba, al ser más popular la banda de Xiaomi, hay más desarrolladores metiéndole mano para dejar más satisfechos a los usuarios. Por lo cual, a través del celular vas a encontrar más opciones de carátulas para la pantalla de Xiaomi. Mientras que la de la Honor son un poquito más limitadas. Igual están bonitas todas las que traen, la verdad. Y tampoco es un problema. Simplemente tenemos que esperar que los desarrolladores, de la misma forma en la que le meten mucha velocidad a la banda de Xiaomi, lo empiecen a hacer también con la banda de Honor. Esta pantallita a color no solamente funciona para verla ahora. Su segunda función más importante es el poderte mostrar las notificaciones que te llegan al celular. Sin embargo, cada una trae su propia capa de personalización, su propio firmware. ¿Cuál es la que más me gustó? Una vez que sincronizas la banda con el celular, tanto en la aplicación de Huawei, que es con la que se sincroniza la Honor, como con la aplicación de Xiaomi, vas a encontrar un apartado en el que tú puedes elegir de qué aplicaciones sí quieres recibir notificaciones y de cuáles no. La diferencia es el cómo se despliegan o cómo te llegan estas notificaciones. Y aquí es en donde me inclino más por la Honor que por la Xiaomi. Cuando tú recibes varias notificaciones, por ejemplo, de WhatsApp, que yo creo que es la notificación más común que todos recibimos, en Honor tú tienes la oportunidad de ver en una especie de lista todos los mensajes que te han llegado. Es decir, no están agrupados. Te aparece, no sé, por ejemplo, WhatsApp, WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook abajo, etc. A diferencia de Xiaomi que te salen todas agrupadas. Entonces, si por alguna razón estabas ocupado y te llegó una notificación de WhatsApp y seguiste trabajando, y mientras estabas trabajando te llegaron otras, no sé, tres notificaciones de WhatsApp y otras dos de Instagram y otras cinco de Facebook, pues para llegar a esa notificación que tú querías de hace 15 minutos, tienes que pasar todo el menú hasta llegar hasta atrás. A diferencia de en Honor que tú puedes deslizar la lista para pasar las notificaciones que no quieres leer. Entonces, creo que algo que puede mejorar tanto Xiaomi como Honor es este despliegue de notificaciones. Porque, por ejemplo, en el caso concreto de WhatsApp, te llega una notificación, pero no te aparece de quién es, solo te aparece el mensaje en la Honor. Entonces, tú checas el mensaje y dices, ah, ok, ya leí el mensaje. ¿De quién? Pues tienes que abrir la aplicación en el celular. Y en el caso de Xiaomi, sí te aparece quién te mandó el mensaje. El problema, como te decía, es cuando se te juntan varias notificaciones. Con las dos bandas puedes controlar la música desde tu muñeca. Es decir, que si en el celular estás escuchando música a través de Spotify o a través del reproductor nativo de tu celular, porque eres de los que todavía guardan la música directamente en tu teléfono, pues desde aquí adelantas, atrasas, pausas, reproduces sin problema. Esto me pareció muy útil, por ejemplo, a la hora del baño, porque pues creo que todos de pronto ponemos alguna bocina o con las mismas bocinas del celular ponemos música. Y entonces, a veces te estás bañando, sale una canción que no te gusta o que no quieres escuchar en ese momento, y sin que te tengas que salir ni nada, desde aquí le picas y ya, te saltas a la siguiente. Y ya que estoy hablando de la relación entre la banda inteligente y el celular, es importante que sepas que para poder utilizar al 100% todas las funciones que ofrecen estos relojes, tienes que descargar una aplicación para poderlo sincronizar con tu teléfono. En el caso de Xiaomi, tienes que descargar la aplicación Mi Fit, y en el caso de la Honor Band 5, tienes que descargar la aplicación de salud de Huawei. Así es, de Huawei. Porque recuerda que Honor y Huawei son, digamos, empresas hermanas, cada una con sus propios productos, sus propios lanzamientos, pero comparten una matriz y un mismo equipo de investigación y desarrollo. La verdad es que en ese sentido no tengo ninguna queja ni con la de Xiaomi ni con la de Huawei. Las dos son súper intuitivas, las dos son visualmente muy atractivas, y las dos tienen información muy completa sobre tus actividades y también tus horas de sueño. Estas dos aplicaciones son compatibles tanto con Android como con iOS, así que no importa el teléfono que tengas, seguramente la vas a poder utilizar. Solo que creo que sí es importante que mencione un detalle en la experiencia de uso que tuve con la Honor. Para poder utilizar la Honor Band 5, tienes que descargar la aplicación de Huawei. Pero resulta que esta aplicación de salud de Huawei que tenemos en la Play Store de Android, no es la versión más reciente que te permite sincronizar la información. Para eso tienes que descargar la App Gallery. La App Gallery es la tienda de aplicaciones que ha estado desarrollando Huawei para que los usuarios de Honor y de Huawei puedan descargar aplicaciones. Recordarás que recientemente hubo un conflicto entre Trump y China y Google, y bueno, total que ves que algunos servicios de Google lo sacaron de estos teléfonos, por lo cual pues Huawei tuvo que ponerse a trabajar mucho más duro en su propia tienda de aplicaciones. ¿Cuál es el problema? Que para poder tener la versión más reciente de la aplicación de salud para poder utilizar la Honor, es necesario, como te digo, descargar esta App Gallery, pero esta App Gallery se descarga a través de un APK. Si tú sabes de tecnología, seguramente entiendes el término APK. Sin embargo, si tienes una persona que no está tan relacionada con términos tecnológicos, pues seguramente me vas a decir, ay, como que ya no estoy entendiendo muy bien cuál es el proceso. Por ejemplo, si yo le doy la Honor Band 5 a mi mamá y le empiezo a decir que sí, tienes que descargar la tienda de aplicaciones de Huawei, pero no está disponible en la Play Store, entonces tienes que descargar una APK. Ya, o sea, me dijo, no la voy a usar hasta que tú vengas y tú me la instales. Y de la misma forma, yo creo que muchas personas que, pues, no están acostumbradas a moverle tanto a su teléfono. Aclaro, no es un proceso difícil, solo que digamos que requiere un poquitito de mayor conocimiento. Algo que incluye la Honor Band 5 que no tiene la Xiaomi Mi Band 4 es la lectura de oxígeno en la sangre. Porque todos nos lo hemos preguntado alguna vez en la vida. La verdad es que se reconoce que Honor esté metiendo como funciones extras y tan avanzadas, incluso en bandas que son, pues, digamos a este nivel de accesibles. Pero la realidad es que a menos que practiques algo como montañismo, pues es una función que no creo que vayas a utilizar. Y bueno, por supuesto, ambos tienen un lector de frecuencia cardíaca para que puedas estar al pendiente de tus actividades físicas. Si ven estos cambios de luz es porque ya nos está agarrando el atardecer, la hora durada. Pero bueno, ya casi acabo con esta comparativa. Algo que me gusta es la capacidad que tienen estas bandas deportivas para poder también medir y analizar tu calidad de sueño. Porque mientras nosotros estamos así, descansando de lo lindo, en realidad nuestro cuerpo pasa por varias facetas. Y está súper padre que ahora ya gadgets que cuestan menos de 800, 700 o 600 pesos, te puedan decir, ok, de las 8 horas que dormiste, en realidad solamente una hora, hora y media o dos horas fueron de realmente descanso. Toda esta información se queda en la aplicación y tú puedes ir haciendo ahí un panorama de cómo estuvo tu semana o cómo estuvo tu mes. De esta forma, pues tú te vas dando cuenta qué tipo de actividades puedes ir mejorando para que pueda también mejorar tu descanso. Porque a veces estamos demasiado concentrados en la actividad física cuando la realidad es que las horas de descanso son igual de importantes. No puedo dejar de querer sentir el sol. Y bueno, ya que estamos entrando un poquito más a la actividad, chequen este video que hice un día que tuve que salir de emergencia. Pues bien, esto es lo que va a suceder. Tengo que salir a comprar algunas cosas, algunos víveres para la cuarentena, así que aprovecharé para hacer la prueba del conteo de pasos. Voy a ver en cuántos pasos está empezando cada pulsera, voy a contar los pasos reales y después voy a ver cuál es la que más se acerca a la realidad. Ahí podemos ver la diferencia, 2309 en la Xiaomi y 2524 en la Honor. 6, 7, 8... 50, 51, 52, 53... Ahí están los resultados de las dos bandas después de 500 pasos. Entonces, conclusiones que podemos sacar de esto. Aunque yo conté 500 pasos, las dos bandas contaron 517 pasos. Lo curioso es que ambas contaron exactamente el mismo número de pasos como lo pueden ver en las pruebas. Ahora, otro punto importante. Generalmente, yo los días los acabo con más pasos en la banda de Honor. Esto se debe a que, pues, como podemos ver en las pruebas, a pesar de que las dos tienen un conteo de pasos muy similar, en realidad la diferencia la hace cuando estás en reposo. Ya que la banda de Honor reconoce algunos movimientos como si fueran pasos y entonces en realidad, aunque estás completamente detenido o sentado, la banda está reconociendo como si estuvieras caminando, lo cual pues tampoco está padre porque te da al final del día un conteo menos preciso de lo que en realidad estuviste caminando y es por eso que en ese sentido creo que la banda de Xiaomi es la que te da como mejor resultado. Pero bueno, si se trata de precisión de pasos al momento de estar caminando, como ya te pudiste haber dado cuenta, las dos están muy parejas. Y bueno, no solamente los pasos, también está padre que puede hacerte un aproximado de las calorías que vas quemando en el día, porque incluso cuando estás en reposo estás quemando calorías. En ese sentido, generalmente la Honor Band 5 siempre me marca que gasté más calorías en el día. Obviamente a uno le gustaría quedarse con la opinión del que dice que quemaste más calorías, pero la realidad es que en ambos casos, pues solamente son aproximados y es natural que Honor Band 5 muestre más quema de calorías por lo mismo que les platicaba hace un momento. Al estar contando más pasos, incluso cuando no estás caminando, pues es obvio que esos pasos que diste de más en el día, pues implica que gastaste más calorías. Pero la verdad es que aquí, en ambos casos, es meramente un aproximado. Para poder tener una medición un poquito más real, ahí sí ya es necesario que le inviertas a relojes deportivos mucho más especializados. Pero bueno, si no dejamos de tomar en cuenta el precio, creo que es un excelente primer acercamiento a gadgets de este tipo. Y la verdad es que creo que para cuestiones deportivas, Honor Band 5 se perfila un poquito mejor. Para empezar, tiene más modos de actividades físicas que la Xiaomi Mi Band 4. En la Honor Band 5 tenemos 10 deportes distintos y en la Xiaomi tenemos 6. Esto puede que no sea una gran diferencia, pero si tú eres una persona que sí va al gimnasio, o que corre en exteriores, o que corre en su casa, etc., pues vas a encontrar más atractivo el hecho de que ya el mismo reloj te dice voy a separar el tipo de actividades que vas a hacer. Porque dependiendo de eso, es la medición de las calorías que te hace. Además, al momento de iniciar una actividad física en la Honor Band 5, tú le puedes definir objetivos ahí como mucho más concretos. Algo que no puedes hacer en la Xiaomi Mi Band 4. Es decir, si vas a correr, por ejemplo, ahí le dices que quieres que tu objetivo del día de hoy son 5 kilómetros. Y por supuesto que ninguna de las dos bandas integran GPS. Por lo cual, sí se puede hacer un registro de tus distancias y tus recorridos, pero tienes que llevar el celular contigo para que se utilice el GPS del teléfono y ahí ya puedas ver tus rutas. Pero bueno, quizás la diferencia más grande que yo encontré en la experiencia de estas dos bandas inteligentes es la duración de la batería. La Honor Band 5 tiene 100 miliamperes. Mientras que la Xiaomi Mi Band 4 tiene 135 miliamperes. Y puede que ese numerito no parezca tan importante, pero en realidad en el día a día sí lo es. La realidad es que utilizando estos gadgets al mismo tiempo, empezando con 100% en ambos, realizando obviamente las mismas actividades. La Honor Band 5 me da una duración aproximada de una semana, mientras que la Xiaomi Mi Band 4 me puede durar hasta 3 semanas. Y pues dos semanas de diferencia es bastante considerable. Es una gran ventaja de este tipo de gadgets, a diferencia de los relojes inteligentes que los tienes que estar cargando mínimo cada dos días, pues que en ninguno de estos dos casos te tengas que estar preocupando a cada rato por cargarle la batería, porque incluso en el caso de la Honor Band 5, una semana me parece suficiente. Yo te cuento las diferencias para que tú puedas tomar la mejor decisión, dependiendo del uso que le quieras dar. Y pues bueno, para terminar el video, ya de plano me voy a dejar a consentir por esta iluminación. Porque realmente ya el último punto es el del precio. El precio de la Honor Band 5 está rondando los 800 y los 1000 pesos, dependiendo de dónde la compres. De hecho, su precio de lanzamiento fue de 800 pesos. Mientras que la Xiaomi Mi Band 4, también de pronto la puedes encontrar en algunos sitios por 800 pesos, pero también hay varios sitios en donde ya la puedes encontrar por 600 pesos, o incluso poquito más de 500 pesos. Lo cual me parece un precio súper accesible para este tipo de gadgets. Ahora les toca a ustedes decidir, dependiendo del precio que les acabo de dar y las características de cada una de ellas, con cuál se quedarían. Déjame saberlo en los comentarios y espero que te haya servido este análisis. ¡Nos vemos el próximo miércoles! Ya se fue el sol. Con más información de tecnología, yo soy Charly Pee, ¡Hasta la próxima!